El koala. Hola, amigos. Mi nombre es Leo. Soy un explorador junior. Y él es mi perro, Hero. Mira, Hero, esta es tu huella. La tierra aquí es blanda y cuando la pisas, ¿lo ves? Esta es mi huella. Veamos si encontramos más huellas. Mira, Hero, aquí hay unas huellas. Estas no son tuyas. Interesante. Esta huella tiene dos pulgares. Nunca había visto huellas como estas. ¿A qué animal pertenecerán? ¡Ah! 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 ¡Oh, guau! Es un oso koala. Esas deben ser sus huellas. Hola, oso koala. Sus garras están muy afiladas. Shh, Hero. Creo que lo estás asustando. ¿Saben qué debemos hacer? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie. Ella también es una exploradora junior. Sonríos, oso koala. Hola, Katie. ¿Y qué encontraste? Hola, Leo. Como dije, se llama koala. No oso koala. No es un oso. Es un marsupial. Lo que significa que carga a sus crías en una bolsa, como los canguros. El koala se puede encontrar en diferentes lugares de Australia. Los osos koala, perdón, los koalas, ¿qué comen? Los koalas son filófagos. Quiere decir que comen hojas. Los koalas comen principalmente hojas de eucalipto y viven en árboles. Los machos tienen una mancha marrón en el pecho con un olor fuerte. Los koalas tienen dos pulgares en sus patas delanteras y unas garras puntiagudas. Los dos pulgares y las garras les ayudan a trepar árboles con facilidad. Lo triste es que están en peligro de extinción porque están destruyendo sus hogares. Oh, eso es triste. Si el koala no come, se morirá. Llevemos al koala a casa y busquemos un árbol de eucalipto. ¡Acompáñenos! Eso le gustará al koala. ¡Andando! Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Todo el mundo venga, únanse a la fiesta. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Uno, dos, hora es de divertirse y aprender. Tendremos que cruzar el arroyo para llevar al koala a casa. Hero, ¿por qué estás ladrando? Oh, lo eres tú, Hero. ¡Oh, no! ¿De dónde salieron esos perros? ¡No, koala! ¡Espera! ¡Lo están asustando! ¡Oh, no se van! Leo, ¿tienes galletas para perros? Buena idea, Katie. Tengan perritos, vayan por ellas. ¡Oh, no! ¡No funcionó con ese perro! ¡Koala! ¡Se cayó al agua! ¡Bien hecho, Hero! ¡Fuiste muy valiente! ¿Dónde está el koala? ¡Guau! ¡El koala sabe nadar! ¡Espéranos ahí! ¡Vamos por ti! ¡El koala se trepa rápidamente! ¡Es un muy buen escalador! ¡Baja, amiguito! ¡Busquemos un árbol mejor! ¡Espero que te guste, koala! ¡Lo logramos! ¡Le encontramos un hogar perfecto al koala! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Yopi! Hoy encontramos un koala en el jardín. Aprendimos que el koala no es un oso y que come muchas hojas. Lo llevamos a casa y le encontramos un árbol de eucalipto vacío. ¡Bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores de la naturaleza grandiosos!